Pero la segunda causa en este país de muerte en niños de 4 a 15 años es el cáncer. Desafortunadamente hoy, por ejemplo, en el IMSS que te digan ¿Cuándo es mi próxima cita? En seis meses. Creo que desde ahí parte, ¿no? El entender que sin la sociedad no vas a poder hacer mucho. Comencé a llevar a grupos de amigos para tratar de jugar por las tardes con los niños los fines de semana. Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast. Hola, ¿qué tal? Nuevamente a un episodio más de Personalísimo de Tráfico ZMG. Yo soy Jorge Belletti. Gracias por estar aquí escuchándonos y viéndonos en esta sintonía. Estamos en todas las plataformas de podcast y también en video para YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, everywhere. Estamos nosotros. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Alejandro de Jesús Barbosa Padilla. Nosotros lo conocemos como nuestro amigo Alex Barbosa, director de Nariz Roja. ¿Cómo estás, Alex? Jorge, muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a los periodistas. Jessica Salinas, directora editorial de Tráfico ZMG. Y también a mi amigo Abraham Maciel, de Guardia Nocturna, respectivamente. ¿Cómo están? Muy bien, con el gusto de saludarlos. Hoy un programa especial donde seguramente se van a mover figuras muy, pero muy sensibles. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias. Bueno, pues empezamos, mi querido Alex, con los inicios de Nariz Roja en el 2009. Empezó como una red social, digamos, una comunidad muy interesante que nació justamente en las redes sociales y eso nos evoca también al 2011 con Tráfico ZMG, dos años después. Pero cuéntanos cómo inició este gran proyecto de ayuda que es Nariz Roja. Muchas gracias. Pues bueno, yo soy psicólogo, me formé en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara. Me tocó por experiencia hacer mis primeros opininos con los niños con cáncer en el piso 7. Y yo siempre he dicho, comparto esa opinión que es como la mafia, el que entra ya no sale. La realidad es que te encariñas tanto de estas historias, de estos niños, de esa lucha, de ese piso en particular, que pues decides ayudar de alguna forma, ¿no? Yo como psicólogo pues podía apoyar en la parte terapéutica y ahí ha llegado mi límite. Comencé a llevar a grupos de amigos para tratar de jugar por las tardes con los niños, los fines de semana. Y sobre esa dinámica pues te vas dando cuenta que no hay dinero que ajuste, ¿no? Porque por lo general los voluntarios pues le metemos la lana de nuestro bolsillo, vamos pidiéndole a alguien que nos quiera apoyar, pero llega un momento en que pues ya te dicen, oye, pues este, yo no te puedo dar más porque pues es un tema más como amigos, como grupos parroquiales. Y yo termino ahí mi actividad dentro del hospital como practicante de psicología y regreso a mis actividades. Yo trabajaba en un banco, el Banco Vital, HCBC, y me invitan a una organización civil de aquí local de Guadalajara a apoyar. Decido irme con ellos un ratito, estuve seis meses, fue en tiempos de la primera pandemia que fue la de influenza. Y bueno, estuve seis meses ahí aprendiendo. Veo que no es mi camino con ellos. Regreso otra vez a la iniciativa privada, a una empresa de mensajería en recursos humanos. Y pues lo que les dije al principio es como la mafia, te vuelve a arrastrar otra vez y te dice regresa porque lo tuyo está de este lado. Yo trabajaba, este, empecé en Aris Roja, la constituyo en el 2010. Y a la par, pues yo necesitaba tener un ingreso, trabajaba en una escuela como maestro, daba conferencias y soy psicólogo. Entonces, esa era mi parte de mi ingreso y comienzo a operar Naris Roja. Y uno de los canales que fue para nosotros primordial, que lo bien referías ahorita, es el tema de las redes sociales. Fuimos la asociación pionera en Guadalajara. Me puedo casi atrever a decirlo que en México, que se subió al tren del Facebook, que fue la primera red social que todos conocimos aquí en este país. Y ya después, pues ya la historia, pues ya está, ¿no? Son más de casi 300 mil seguidores que nos apoyan en redes sociales y que son con los que hemos podido construir este proyecto, porque no es un tema de una persona, es un tema de una comunidad, que más allá, digo, la red social evidentemente es la plataforma, pero te va llevando a tocar ya lo tangible, ¿no? Gobiernos, universidades, escuelas, empresarios, ciudadanos. Y más allá de ayudar a los niños con cáncer, se ha diversificado, has ayudado en lo que has podido. Te hemos visto hasta en colectas, sangre, plaquetas, todo el tema de los medicamentos oncológicos. Cuéntanos, ¿qué es todo lo que abarca este gran proyecto de Nariz Roja? Uno era las alianzas. De hecho, desde que inició Nariz Roja, a la par que cuando aparece tráfico, comenzamos a hacer ese trabajo en colaboración, porque tú publicabas algo y, oye, dale retweet, ¿no? Y dale retweet, empezamos a fortalecer nuestra red social y la gente comenzaba a utilizar las líneas de estaciones de radio, a ustedes, nosotros, no solamente para cáncer, sino para cualquier persona que lo necesitara. En el tema de sangre creo que hay que ser muy empático y no clavarte solamente con el tema que tú atiendes, ¿no? Esa era una de las cosas con las que iniciamos, las visitas a hospital. En las visitas a hospital nos damos cuenta que la gente, pues tiene hambre porque viene mucha gente de fuera y necesitan alimentos. Entonces comenzamos una colecta para comprar una casa y poner un comedor. Comedor que a la larga se volvió después un albergue, ahí en la calle Toluca. Y ya salimos con alcancías de leche, botes de leche, literal, que nos prestó una lechera aquí en Torreón, de hecho, nos lo mandan desde Torreón. Y hicimos la colecta, juntamos un millón y compramos un albergue. Ese albergue, pues le ha dado atención desde hace 10 años a familias que vienen a atención de cáncer aquí a Guadalajara, gratuito. Ese es nuestro servicio que damos. Después construimos la escuela, tenemos servicios escolares de nivel primaria, secundaria y preparatoria. Y después de la escuela, pasamos otra vez a construir otro albergue porque el que teníamos ya no era suficiente. Este se ha abocado más adultos con cáncer, que están cerca de cancerología, el Hospital Civil Viejo. Y después de esto, pues viene la bronca que todos hemos vivido en los últimos años, que es el tema del desabasto de medicamentos, que es creo que lo que más nos ha dado a conocer en la comunidad aquí y en México, porque hemos pospuesto en el ojo público un problema gravísimo que ha desafortunadamente cobrado muchas vidas. Alex, y para todos nuestros seguidores que tienen algún familiar con cáncer, ¿cómo pueden inscribirse o cómo pueden solicitar ayuda? Claro que sí. Pacientes que se atiendan en hospitales públicos, no privados, nos ha buscado gente de lo privado, pero pues el objeto social de cualquier ONG es atender a personas que están en situación vulnerable de escasos recursos. Y así lo dice tal cual el objeto social. Si estás en hospitales civiles, civil viejo, civil nuevo, cancerología, centro médico de occidente, hospital general de occidente, el IMSS le ponemos unos candaditos, porque en el IMSS te debieran de dar tus medicamentos, porque ahí no es gratuito. Tú pagas, eres el derechohabiente, pero buscamos eso. Y ya teniendo eso, les pedimos una serie de documentos, la primera vez, para dar los de alta con nosotros, y a partir de ahí, si está en nuestra capacidad poder apoyar con medicamentos, sobre todo que es lo complicado, a veces por los costos, lo hacemos. Oye, Alex, tocaste un punto importantísimo en torno a toda la labor que hacen ustedes, que es brindar atención a las personas de escasos recursos, pacientes oncológicos, principalmente niños, el tema del desabasto de medicamentos. ¿Cómo está Jalisco y cuál es la visión desde tu trinchera de la labor social en torno a lo que está ocurriendo a nivel federal, que entiendo es el mayor problema que hay actualmente en cuanto a justamente el desabasto de las medicinas oncológicas? Bueno, esto arranca en 2019 con el problema del abasto por la inhabilitación de una empresa local aquí de Guadalajara, por cierto, PISA. Ellos eran los máximos productores de productos oncológicos tanto para niños como para adultos. Al inhabilitarla, pues cerraron la llave como cuando la gasolina y la apostaron a la compra en el extranjero, a buscar quién fuera a comprar el medicamento fuera. De hecho, una de las primeras tareas del exsecretario de Gobernación, Ebrat, era ir a buscar esto. Desafortunadamente fue muy tardado el proceso, no era consigueme esto y más en tiempos de pandemia. Llegó poco, llegó de mala calidad, eso lo tenemos que decir. Y esto, ¿cómo lo vamos a poder soportar? A partir del paso del tiempo. Tenemos muchas recaídas, tenemos mucha muerte y sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que eso lo podemos validar con los mismos números de ellos, que es brutal, porque lo que les dieron no era lo correcto, a nuestro parecer. Actualmente, si bien en niños estamos aquí en Jalisco en particular, porque Jalisco también se vio igual de afectado, nada más que en Jalisco hubo cosas que cambiaron la dinámica. Desde el mismo gobierno que nos sentamos, hicimos una par de marchas, nos sentamos con el gobernador, dialogamos, sensibilizamos sobre el tema, ellos se pusieron a rascarle cómo estaba su realidad en Jalisco y se dieron cuenta que sí, que el problema ya estaba y que había que hacer algo todos juntos o esto no se iba a solucionar. Le entró el gobierno estatal, le entraron los municipales, le entraron las organizaciones civiles y logramos poder decir que en niños, que es el 10% de la población con cáncer, tuvimos, ahorita de hecho estamos en 0% de desabasto en niños, pero en adultos, esa es otra historia, en adultos el Seguro Popular te atendía 4 o 5 padecimientos, todos los demás estaban desatendidos, es la realidad, tampoco vamos a ponerle tantas flores al Seguro Popular y en la realidad hoy es que están pagando todos los adultos, la cita, medicamentos, internadas, todo, o sea, ya no es como decía el presidente que es gratuito y es para todos, es una mentira, está la gente pagando como un servicio, es un servicio público con una remuneración y no es tampoco tan baratita. No hace poco hiciste una campaña muy muy fuerte y por cierto muy exitosa en Parabuses afuera de tus albergues con el hashtag no hay quimio nos están matando. Es correcto. Platícanos un poquito de esta estrategia que pegó muchísimo y fue muy mediática además. Pegó muy fuerte porque pues era la realidad, nos decía un médico que una semana que afectemos el tratamiento de un paciente con cáncer le damos en la torre a apostarle al éxito del tratamiento completo, una semana, entonces la realidad era esa, había niños en Guajajara, que tenían meses sin el tratamiento, aquí en Jalisco adultos que sí tenían una afectación fuerte, niños que sí llegaron a tener y ya cuando nos pusimos a trabajar todos ya lo disminuimos pero evidentemente hubo un costo y el costo no lo midió el gobierno federal, entonces ahí estaba, o sea se nos estaba muriendo la gente y yo tuve la, pues no sé si la suerte o la desgracia de tener lo que ver en carne propia en Chihuahua, en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, donde fuera, quien gobernara, no era así un tema de moreno o no morena, si estabas afiliado al Insabi, no al Insabi, en todos lados era lo mismo porque no había medicamento y desafortunadamente pues el lema era brutal, jamás hubiéramos utilizado un eslogan así si no hubiera sido pues la realidad que estábamos viviendo y sí evidentemente imagínense el impacto del 2019 dimos medio millón de pesos en medicamentos y para nosotros era un dineral, el 2021 dimos 19 millones o sea y es una C de todas las que hay, imagínense el impacto que era lo que tuvimos que hacer las organizaciones en plena pandemia donde no podíamos pedir dinero de manera tradicional para poder contener un problema de salud que ojo solamente estoy hablando del abasto no de la atención integral del paciente porque si ya nos metemos en radioterapias nos metemos en la atención dinámica del paciente estamos hablando de una desatención brutal cuando me decían oye la gente se murió por el desabasto de medicamentos le digo no me atrevería a decirlo tal cual yo más bien me atrevería a decir que se murió por la desatención del sector salud por eso sí oye el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador afirmó hace algunos años que el programa IMSS Bienestar iba a ser un sistema de salud mejor que el que tiene en países como Dinamarca o Canadá aseguró que pues va a contarse con el abasto de medicamentos y un servicio y una calidad de primera además de que todo gratuito y de manera gradual eso fue hace algunos años hoy acaba de indicar soy Robledo el director del IMSS que 18 estados han firmado este acuerdo de federalización incluso se ha iniciado un levantamiento ahí para implementar este sistema de salud que esperamos que va a ser mejor que en Dinamarca ¿qué opinas al respecto y cómo has visto este proceso desde la propuesta y promesa del presidente de la república a la fecha? bueno para los que tenemos ya 40 o más ya tenemos nuestro tarjetón sabemos que la centralización nunca va a ser el mejor de los caminos esto que están haciendo es centralizar desde el DF el control y bueno ni del DF porque ya salud está en Guerrero para colmo de males ¿no? todavía más lejos ¿qué ha pasado? hoy Guerrero es la clave creo que todos tenemos que ver en Guerrero hoy con el tema del calor ya no hablamos de desabasto no hay las condiciones en los hospitales para que los pacientes puedan tener una atención digamos digna ya no de Dinamarca digna en Guerrero donde está la secretaría de salud cuando empezó el Insabi fue la misma promesa del presidente vamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca vamos a tener un gran sistema de salud no corrupto ¿qué concluyó? lo quitaron hubo un desfalco millonario en el Insabi nunca tuvimos el abasto que dicen tener del 91% es una total mentira el abasto yo creo que promedio por año con sus números fue bajita la mano el 72-73% con los números de ellos porque esos eran sus reportes que ellos subían a su plataforma no era algo que nosotros nos inventáramos y le decimos oye es que tú estás diciendo esto por acá dices que el 100% ah es que hay un desfase en nuestros números no, no hay desfase la realidad cuando la mediamos en los hospitales era menor al 50% de abasto entonces hoy lo que el presidente presenta pues es una campaña política para poder vender a su siguiente candidato desafortunadamente no hay un impacto realmente en salud no hay una mejora como ellos dicen si quizás concluyeron los elefantes blancos que dejaron los de los gobiernos pasados pero siguen siendo elefantes blancos ¿por qué? porque están concluidos más no están en operación y lo han presentado varios de sus compañeros en medios de comunicación que estos hospitales ahí están bien gracias las famosas plazas que prometieron para los médicos héroes del COVID siguen manifestándose porque no tienen plazas no tienen una seguridad laboral y tienen que traer médicos de otros países que no hay una transparencia en los pagos y en la administración de estos servicios profesionales y a los de aquí no les quieren dar trabajo entonces definitivamente yo no creo que vaya a ser el parteaguas y sobre todo porque es un programa que no está pensado el seguro popular tuvo un proceso de experimentación un proceso de aprendizaje hasta que lo pudieron implementar no fue nada más una decisión del gobierno en este caso de Fox se trabajó previamente y este lo quieren sacar en caliente como sacaron el Insabi y ya nos dimos cuenta qué va a pasar si el Insabi tronó ese modelo desafortunadamente va a pasar exactamente lo mismo ya te han tocado en estos tiempos de nariz roja tres sexenios diferentes tres colores diferentes los blanquiazules también los tricolores y ahora morena hay un retroceso totalmente hay un tema de corrupción generalizado que no se ve qué gobierno lo pueda solucionar cuál es el camino que ves hacia el frente de cara a estas elecciones en el 2024 qué podrá pasar con la baraja de personalidades y candidatos que vamos a tener en las boletas electorales híjole qué triste pregunta complicado porque si bien el seguro popular no era tampoco la panacea de aquí en Jalisco pues tuvimos que estar en la cárcel por cierto de hecho creo que es el único estado que tiene al del seguro popular en la cárcel por cierto era una caja chica una la caja chica o la caja grande de los gobiernos sí pero operaba había que meterle candados había que pulirlo para que no hubiera estos desfalcos pero servía y la gente tenía los servicios sobre todo en cáncer infantil nunca tuvimos que hacer gastos como los que hemos vivido ahora desafortunadamente lo que vemos en un futuro si continúa la misma dinámica la misma estrategia pues un desastre un desastre en salud porque no quieres resultados diferentes pues aplica estrategias diferentes y la estrategia es exactamente la misma y para colmo Sue Robledo es el director del IMSS y es el director del IMSS Bienestar de dos instituciones distintas que no son lo mismo la gente cree que es lo mismo y no es lo mismo son dos no sé si como su denominación pero son dos instituciones diferentes totalmente y él se va de candidato para Chiapas ojo el que estaba el doctor no doctor administrador el que estaba en Insabi Ferrer lo acaban de mandar de encargado de no sé qué de salud siendo que el señor no tiene nada de experiencia y trono el Insabi Alcocer es un señor que ya debería estar en su casa descansando totalmente el señor ya no tiene nada que hacer en la cuestión ni política porque el señor no suma y Gatela evidentemente tiene que estar detrás de las rejas él es un criminal entonces si esa gente es la que va a estar atendiendo el sector salud es preocupante lo que viene y una baraja de la baraja de los candidatos de los candidatos digo porque finalmente está ahí el señor Ebrard lo acabas de mencionar hace un momento fue el que decidió comprar a Estados Unidos y inhabilitar aquí hay una responsabilidad ahí y es de los candidatos fuertes también para la presidencia pues de hecho es que los cuatro que están o cinco es que eso ya no es un montón ya son seis seis pues de los seis no haces uno realmente ninguno cuando se le propuso al que estaba en la cámara de senadores que es hermano del gobernador de Zacatecas se le presentó se le solicitó que atendiera este tema desde la ley fue la negativa total no es es que la corrupción son las empresas farmacéuticas no quisieron escuchar y mucha gente se murió entonces realmente es preocupante y por el otro lado la gente que está que no sabemos ni quiénes son que ya estamos a año y medio esto es todavía más preocupante porque ellos están preparando una estrategia para quitar a alguien y no para recuperar un país y eso también me preocupa porque es vamos a quitar a Morena sí y para qué me suena como a Obrador cuando quiero ser presidente quiero ser presidente y para qué quiero ser presidente no sé para quitarlos y así siento que seguimos actualmente ya los quitó y ahora qué va a hacer no hay plan no hay una estrategia no hay un proyecto Alex a nuestras redes sociales nos han reportado ciertos casos de personas que bueno sus familiares que tienen cáncer y que se desesperan porque no ven un avance con los medicamentos y que hacen sacan a sus familiares de los hospitales y los llevan con curanderos o con medicina alternativa esto tú cómo lo recomendarías para que la gente se tranquilice o es malo o ir a o consumir otro tipo de medicamentos o cómo cómo podríamos apoyar o decir a las personas que tienen a sus familiares que no se desesperen con los medicamentos si la gente debe de confiar en el médico que está tratando desafortunadamente hoy por ejemplo en el IMSS que te digan ¿cuándo es mi próxima cita? en seis meses se te cae la moral porque tú sabes digo si ya le diste un poquito sabes que el cáncer avanza rápido y que si tu próxima cita es en seis meses la vida de tu familiar está en riesgo lo que hacen las familias es vender sus cosas empeñar sus propiedades lo poco y mucho que tengan y se los llevan a clínicas privadas donde se acaban su dinero desafortunadamente por tratar de salvar a su familiar y hay algunos que recurren a la medicina alternativa que bien yo la verdad no opinaría si es bueno o es malo yo lo único que le diría es platique con su médico coméntele que está con estas ideas de participar en este otro tipo de medicina y que lo oriente su médico porque pues puede ser que algo de eso pueda ser útil para su tratamiento pero que un profesional se los indique cada caso es distinto no me atrevería como a decirte háganlo o no lo hagan yo creo que más lo más efectivo es acercarse con su médico ojalá que no sean los próximos seis meses desafortunadamente este y cuando vean este tipo de cosas que se está atordando mucho el tip que les damos a los del IMSS es que se metan a Twitter y a Don Zue Robledo le da pavor que escriban en Twitter y contesta rapidísimo el chat del Twitter del IMSS rapidísimo hemos conseguido medicamentos muy caros con quejes en Twitter y responden rápido entonces si es un tema que se están tardando por eso en el IMSS Twitter es la solución oye mi querido Alex ¿cuál es el mayor desafío que has tenido justamente al realizar este trabajo porque sabemos que cuando tenemos estas comunidades estos proyectos sociales pisamos algunos callitos que después no gustan y empezamos a crecer y a muchas empezamos a incomodar y a molestar ¿cuál ha sido el desafío más complicado que has tenido para seguir realizando este trabajo? pues cuando inicié en Ari Roja yo pensé que era abordar el tema de la muerte de los niños que pues siempre va a ser un cansancio emocional y la tristeza de no tener a una de las criaturas de las que te has encariñado o ya hoy de los adultos también pero no al vivir el tema del desabasto y darnos cuenta de lo que es la crueldad en toda su expresión creo que esa ha sido la bronca más grande con la que nos hemos topado en la historia de Nariz Roja porque fue pelearte con una pared que no escucha con una pared que te dice que hay comunicación de ida y vuelta y pues mentira tú trataste de todos los medios por meses de trabajo reuniones papeleo twitter facebook de la manera más decente de señor fulanito y muy educado y nadie te peló tuviste que levantar la voz de manera fuerte en una manifestación para que te dijeran ahora golpista arribista y no sé cuántos títulos nos han puesto a salir en la mañanera en el miércoles con la señorita que tiene su su espacio ahí de tartamudeo nos ha tocado también ser mencionados y la realidad es que esa parte es triste porque no nos dedicamos nosotros ni a pelear ni a tumbar sistemas ni a estar golpeteando a ningún gobernante pero sí a manifestar cuando alguien ha sido mal atendido por la autoridad que creo que esa es su chamba es el servicio y si nuestra gente está siendo mal atendida y para colmo su vida está en riesgo no podemos quedarnos callados y creo que lo que hemos hecho lo hemos hecho pues de manera decente pero como tú bien dices pues hemos pisado callitos de mucha gente oye Alex un tema desafortunado quizá tan desafortunado como las declaraciones de la esposa del presidente cuando se le cuestionó el tema del cáncer y por ahí sus comentarios muy despectivos a los niños con cáncer pero yo recuerdo la última vez que platicamos que estaban en nariz roja analizando un tema importantísimo que tenía que ver con la calidad de los medicamentos que se estaban suministrando entiendo y hasta donde me quedé habían pues implementado una estrategia para analizar si de verdad era el medicamento que debía o no debía en qué paró esta investigación Alex qué sucedió con este tipo de medicamentos que se estaban suministrando salió bueno fue buen medicamento digo la realidad ese medicamento porque nos brincó uno porque el que estaba autorizado por cofepris estaba a la venta en cualquier farmacia tú y yo con la receta lo podíamos comprar a dos mil quinientos pesos y se estaba dando un medicamento no autorizado por cofepris con un valor de venta de tres mil trescientos y que no tenía autorización entonces nos brincó dijimos esto está raro lo mandamos a analizar el producto salió bueno suerte de ellos claro este pero la realidad es que pues ahí te das cuenta de la corrupción que esto se llama pues compra-venta de productos que no están autorizados dos por ahí una licitación amañada y alguien pues evidentemente sacó un moche de ese proyecto ¿no? porque pues no puede ser que algo cueste más que el mismo producto que está autorizado que por cierto es caro claro oye hablando de la crueldad vaya tema con este de la falsificación de documentos de medicamentos perdón la falsificación de medicamentos qué crueldad ¿no? pues sí aquí tenemos y en todo el país se ha ahorita el boom y ya no sólo de cáncer el tema es que el presidente se le fue de las manos ahorita la bola de nieve es en todas las áreas de salud ya lo vivimos en donde fue el problema en Durango con el medicamento este que lleva treinta y tantos muertos es increíble y son medicamentos que son falsos que los compró el hospital pues con toda la confianza de creer que es un medicamento bueno y acabó matando gente en Pemex Tabasco también fue medicamento falso que compró el hospital y esto qué pasa pues tú te pones de modo y evidentemente el mercado negro pues va a ser su agosto tanto en vender muestras médicas productos falsos los famosos clones o pueden ser productos buenos pero evidentemente robados ¿no? que no sabemos la procedencia y cuando es red fría pues no sabemos si realmente el producto la mantuvo o no y puede ser que simplemente estés comprando polvo con agua y desafortunadamente eso es lo que han generado todas estas políticas públicas Alex ¿algún caso que te haya impactado tu vida? híjole pues yo creo que híjole que son un chorro de casos pues yo creo que Gabriel con el que iniciamos Nariz Roja Gabriel era un chico down con 17 años que llegó a nosotros el día de Colotlán Jalisco entonces él tenía que hacer un trayecto de 3 horas para venir al hospital civil a su atención seguido se ponía mal los niños down tienen una situación de salud delicada con cáncer pues ni se diga entonces le ofrecimos a los papás que se quedaran a vivir en el albergue que compramos que era más bien un comedor y que ellos vivieran y que lo atendieran cuando se quedan un día Gabriel me dice Alex ¿por qué? porque yo sí ellos no no le entendía por qué me dice yo sí me quedo a dormir y la gente que está abajo no digo ah Gabo es que no hay camas me dice pues pide y de ahí nace una conferencia que le llamamos La Pedidera porque él fue el que me dijo pues pide y yo pues sí y ya me puse en redes en Facebook y a las dos semanas ya teníamos lleno de camas y colchones y Gabriel fue el que nos generó el romper el miedo ya sea el primer albergue como tal y a la larga pues él decide morir en esa casa él es el único paciente que ha muerto en casa nos marca pues por eso porque era un chico que pues pasó a ser parte de mi familia y desafortunadamente pues fallece y pues él decide morir en casa entonces eso nos marcó muchísimo Alex se ha caracterizado Nariz Roja justamente por pues esa esa vinculación que han tenido llámese boxeadores Canelo Álvarez artistas comediantes se ha generado incluso esa pues ese incentivo en la sociedad por el ir donar su trenza yo recuerdo también alguna vez que te entrevisté como se nos enchinaba la piel cuando una niña como de 10 años llegó con su mamá con una trenza en la bolsa mira se me enchina la piel de verdad dijo yo la quiero donar por voluntad propia generar esa pues esa motivación desde las primeras infancias el espíritu de donar pero también me gustaría que nos abordaras un poquito como se tejen este tipo de estrategias desde la barba de López Dóriga la barba del Canelo estas sinergias que han tenido con actores del sector de la parándula público deportivo y que finalmente termina beneficiando pues a los niños de escasos recursos para comprar sus medicamentos oncológicos yo que en parte mucho ustedes nos han enseñado eso en tráfico cuando tráfico decía oye tráfico tiene cubierta la ciudad ¿no? pues cuántos reporteros tiene tráfico ¿no? y te das cuenta que todos éramos reporteros de tráfico o sea todos de una forma u otra colaboramos con las publicaciones había quien lo decía de una manera muy para hacer y todo y otros que pues también cotorreaban pero decías que padre que todos queramos ser parte de algo ¿no? y Nariz Roja fue también a lo que le apostamos queríamos que todos fueran parte de Nariz Roja y que me dijera es el muchacho este el de la nariz no es Saúl Canelo es López Dóriga es la niña que viste es Alexa la niña que reto al Canelo es el rector de la Univa es el mismo gobernador ¿no? que ya estuvo en la casa y ya desafortunadamente después te ponen etiquetas de que si eres del movimiento ¿no? pues digo yo tres gobiernos llevamos y con los tres gobiernos nos hemos llevado bien porque entendemos que si te llevas mal con el gobierno que tiene tu estado pues estás fregado ¿no? pues necesitas apoyo necesitas trabajar en colaboración hay cosas en las que coincidimos cosas en las que no coincidimos yo creo que como cualquier persona pero evidentemente buscamos las sinergias y creo que desde ahí empezamos este proyecto de tejer con la comunidad en las escuelas con los niños el donar una trenza el agarrar un puerquito y andar en las calles haciendo la colecta la gente por las vías digitales haciendo su campaña por la barba el cabello este una dama también por su cabello que va a correr los corredores y fue buscándole la verdad es que yo en mi necesidad de psicólogo no tenía conocimientos de mercadotecnia me tuve que poner a estudiar la maestría en mercadotecnia para poder hacer que la ayuda llegara pues con más fuerza el organizar una carrera para mí era un reto brutal y pues gracias a la maestría más o menos pudimos ahí entretejer la idea y pudimos salir avantes con esos temas ¿no? creo que desde ahí parte ¿no? el entender que sin la sociedad no vas a poder hacer mucho y creo que ese es el éxito que ha tenido esta organización oye Alex mándale un mensaje a todos los jóvenes que están buscando emprender algo que piensan que el fin es algo que tengan que vender algo que tengan que comercializar sin portar redes sociales etcétera y pierden de vista ese enfoque a lo que la sociedad necesita mándales un mensaje a esos chavos y diles que aquí pueden emprender algo en México con un sentido social y que ayudar a la gente te puede dar un buen trabajo le puede dar trabajo a muchas personas y pueden ser un gran equipo de emprendedores dejando su huella y dejando una semilla en la sociedad hay chavos hoy que tienen un poder brutal en tiktokeros instagram todos estos rollos pero creo que a veces me los mal enfocan y piensan que todo es hacer dinero fácil dinero rápido sin un sentido porque ya lo tienen y dicen ¿y ahora en qué me lo gasto? no hay como tal una formación porque no entienden para qué lo están haciendo y yo creo que como bien dices hay que buscar que los chavos entiendan que hay que trabajar paso a paso ir construyendo un proyecto lo que quieran hacer si es para vender un producto si es para venderse ellos como un producto de promoción adelante si es para ayudar que entiendan en el caso de nosotros nosotros somos un medio para ayudar no somos un medio lucrativo no somos una generadora de lana una hace dinero muchos desafortunadamente compañeros se pierden en el camino y se vuelven negocios familiares para generar lana vivir bien y decimos que ayudamos no o sea tener muy claro para qué creaste tu proyecto si es un proyecto para generar lana excelente pero que también tengas un sentido social un sentido familiar por ejemplo yo a Saúl el canelo lo admiro muchísimo me ha tocado ya tratarlo fuera todo el tema de la farándula y el tema de su deporte es un cuate responsable con su familia con sus padres con sus hermanos con su comunidad con los que no conoce y él comparte y comparte y hay una regla que dicen el que más da más recibe siempre estás listo dando y la otra mano está lista para recibir y desafortunadamente muchos solamente queremos recibir recibir y luego que lo tenemos no sabemos qué hacer con lo que estamos haciendo y hoy lo vemos en las redes sociales una implosión de proyectos y de cosas que dices bueno y esto cuánto va a durar a mí por ejemplo veo su proyecto de tráfico y es un proyecto que se construyó con trabajo con esfuerzo y ahí está son 10 años 11 años 12 años 12 años y sabes que lo sigues haciendo de la misma forma y vas innovando y te vas formando para poderlo hacer cada vez mejor y así creo que en Nariz Roja también nosotros nos capacitamos seguimos invitando a más gente sabemos que del sector de la gente que va a ayudar no hemos llegado ni al 1% nos falta muchísimo camino que andar y hoy pues esa es nuestra meta de hecho vamos a lanzar una campaña que se llama Un Millón de Amigos vamos por lograr el millón de amigos en redes sociales para que haya más gente que quiera colaborar porque tu red social a la que yo no tengo acceso esa red puede salvar a muchas vidas así es y así será mi querido Alex Jesse algún comentario para finalizar esta interesante entrevista Alex estaba revisando que también tienes en Chihuahua un centro de Nariz Roja tienen proyectado ampliarlo a otros estados si de hecho compramos un terreno en Chihuahua vamos a poner allá un albergue estando en el tema del desabasto que son también de las bendiciones que nos tocó en un problema en una crisis como de estar en un lugar Jalisco nuestra realidad y quizás nuestra zona de confort vamos a ayudar a Chihuahua nos pidieron un apoyo y la gente allá es bien entrona me tocó ver a los médicos boteando con nosotros a la directora del hospital con su alcancía la gobernadora también se puso ahora sí que las pilas y nos echó la mano entonces de una u otra forma vimos que había el terreno para poder sembrar y decidimos comprar un terreno allá en Chihuahua porque hay mucha comunidad indígena tarahumaras raramuris menonitas que van al hospital infantil y no hay un albergue especializado para niños con cáncer como lo tenemos acá para poderles apoyar entonces sí y pues ya que ese proyecto tome forma y camine muy probablemente si le vamos a apostar por otro estado muy probablemente Oaxaca mi querido Edgar un comentario una pregunta para finalizar mi última pregunta o la petición que te haría para que todo nuestro auditorio dimensionara un poco el tema del cáncer en niños si nos pudiera regalar algunas cifras sé que son a veces tristes lamentables pero también que deberían ocuparnos en el tema las cifras Alex en materia de cáncer infantil específicamente hablando de Jalisco Jalisco y México es la misma es la primera causa de muerte como enfermedad la primera en general son los accidentes pero la segunda causa en este país de muerte en niños de 4 a 15 años es el cáncer entonces si es delicado aquí en Jalisco tenemos actualmente 800 niños en atención de cáncer que vienen tanto de Jalisco Michoacán Colima y Nayarit de los cuales no recibimos un solo peso de presupuesto gracias de los estados pero esa es la realidad que vive nuestro estado y evidentemente pues en adultos el número es brutal de hecho no tengo el dato exacto pero te imagínate pues multiplicarlo es el 90% de población de adultos si tenemos 800 niños es un número bastante vasto la leucemia sigue siendo el primer cáncer el primer tipo de cáncer en niños que afectan a nuestra comunidad mi querido Alex para los que nos están escuchando en este podcast como se pueden sumar a esta gran comunidad se requieren muchas manos para enfrentar esta lucha contra el cáncer y bueno cómo pueden ser voluntarios cómo pueden sumarse ayudar no nada más en Jalisco en todo México redes sociales narizrojaac tiktok facebook instagram twitter youtube ahí estamos para que la gente que nos quiera hacer el honor y el favor de seguirnos ya siguiéndonos ahí se van a dar cuenta pues desde las campañas económicas las campañas dimensibles de la barba el bigote las carreras el adoptar un puerquito el llevar tu celular que ya no te sirve para el reciclado las trenzas ahí van a encontrar todo y quien quiera ser voluntario también las campañas de donación de sangre todo lo van a encontrar ahí narizroja.org también nuestra página web para que la gente esté informada y que nos ayuden porque necesitamos pues ahora sí un ejército para poderle dar la vuelta a este problema de salud que nos ha enfrentado nuestra actual autoridad Alex muchísimas gracias de parte de tráfico ZMG todos los que trabajamos colaboramos en esta empresa admiramos el gran proyecto que tienes de nariz roja tiene lo personal por el gran trabajo y pues somos o nos sentimos el principal colaborador también en redes sociales de ustedes así es que siempre estaremos ahí al pendiente de todo y muchísimas gracias por esta gran labor gracias a ustedes compañeros perdistas muchas gracias gracias buenas tardes gracias Alex gracias a todos y gracias también a ustedes que estuvieron escuchando o viendo esta transmisión este podcast de personalísimo de tráfico ZMG yo soy Jorge Belletti nos vemos y nos saludamos próximamente hasta pronto estás en personalísimo de tráfico ZMG podcast